Que celoso salió tu gala Ese hombre que vive contigo Te prohíbe que me hables de tu Mucho menos que seamos amigos Si supieras que ayer me decía Palabritas de amor al oído Sin embargo lo creo entender No comprendo y esta vez sentido Me imagino que ya se enteró De que ayer fuimos dos más que amigos Y que en viaje primero a la gloria Tú la hiciste abrazada conmigo Lo celoso lo entiendo muy bien Eres guapa y tendrás que cuidarte Nunca hubo mujer como tú En el tiempo que anduvo al volante Él será el conductor de tu vida Pero yo voy a ser su ayudante Se los toco que inseguridad Mal de amor es que lo desconcierta La mujer cuando engaña al marido Lo hace tonto detrás de la puerta Y si no le demuestra confianza Él tendrá que vivir muy alerta Lo celoso lo entiendo muy bien Eres guapa y tendrás que cuidarte Nunca hubo mujeres como tú En el tiempo que anduvo al volante Él será el conductor de tu vida Pero yo voy a ser su ayudante Que celoso salió a tu cala Ese hombre que vive contigo Te prohíbe que me ames de tú Mucho menos que seamos amigos Si supieras que ayer me decía Palabritas de amor al oído Sin embargo lo creo entender Lo comprendo y estaré sentido Me imagino que ya se enteró De que el tiempo fuimos dos más que amigos Y que el viaje primero a la gloria Tú lo hiciste abrazada conmigo Lo celoso lo entiendo muy bien Eres guapa y tendrás que cuidarte Nunca hubo mujeres como tú En el tiempo que anduvo al volante Él será el conductor de tu vida Pero yo voy a ser su ayudante Si el otro toque inseguridad Mal de amor es que lo desconcierta La mujer cuando engaña al marido Lo hace tonto detrás de la puerta Y si no le demuestra confianza Él tendrá que vivir muy alerta Lo celoso lo entiendo muy bien Eres guapa y tendrás que cuidarte Nunca hubo mujeres como tú En el tiempo que anduvo al volante Él será el conductor de tu vida Pero yo voy a ser su ayuda En el tiempo que anduvo al volante Quiero envolverme en tus brazos Que no quede entre tú y yo un espacio Na, ser el sabor de tu boca Y llenarme todo con tu aroma Na, ser confidente Y saber por dentro quién eres tú Como tanto aquí vivo Debemos tú y yo un espacio de amor Na, correré en contra del viento Conoceré todo tu sentimiento Na, los cuerpos sienten enlazados Esperemos todos los inviernos Na, bésame Y en mis labios Y en mis labios hallarás calor Siénteme Fráquil y de papel Como tiemblo por ti Na, yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero hacer esa locura Que vibra muy dentro de ti Na, yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel Y rúgame esa estrella Que debemos tú y yo Al hacer en la mona Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero hacer esa locura Que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel Y rúgame esa estrella Que debemos tú y yo Al hacer en la mona No te pido la luna No te pido la luna No te pido la luna